...también de hace muchos años. Que va a don Canto. El sendero de los pensamientos es aquí, que en un corredor de su casa en cuadril. Cuando se va lleno al sol, me da tuve el tiempo. Que en casa eran de hermanos, chakras con teclado. Que en casa eran de hermanos, a juntar las asmeadas. Don Canto, la voz de los sueños, con su eterna fuma de tabaco, bajará pronto a Santa Paula, hasta llegar a nuestro padre. Don Canto, la voz de los sueños, con su idioma clara de animales. Llegará su carrera de vueltas de esta guerra negra y solitaria. Entre los ojos, polvo de horizonte, al sur de mi mundo. Al sur de mi mundo. No saber más, lo sabía y solitaria. No ser más y sólido. No siento. No zalic\'85 el pensamiento que se debe desde el amor bajo un viento que me llamo por los granos de la de flor caminé desde la aurora y nunca se me olvidó Tocan cantando los huellos con su eterna tumba de tabaco bajará pronto a Santa Juan hasta llegar a nuestro barco Tocan la luz de los sueños con su idioma quiero odiar mi madre para su carreta de cuantanos de esta tierra negra y solitaria entre los ojos polvo de horizonte alza delirio alza delirio 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 delirio